Antes de iniciar la práctica de este jueves Alianza Petrolera, en las noticias abordó al arquero guatemalteco Ricardo Jerez e indagó con él su visión de lo que fue el encuentro de Colombia ante Senegal que le dio al combinado patrio su paso a octavos de final en la Copa del Mundo. Bueno, creo que fue un gran partido por parte de la selección, tal vez no fue el más vistoso, pero era lo que el rival exigía, porque es un rival que marca muy bien, porque tiene mucha fortaleza física, mucha potencia, entonces no se prestaba para que se hiciera el gran juego que siempre hace Colombia, pero supieron pararse muy bien, supieron aguantar el momento que Senegal tuvo para abrir el marcador y posteriormente ellos en una pelota parada pudieron concretar al final el gol que les da la clasificación en primer lugar. El guatemalteco se refirió al rival que ahora espera Colombia, el seleccionado inglés. El capitán del once orin negro asegura que es un rival que medirá el nivel en que se encuentra la selección Colombia. Yo creo que entre Bélgica e Inglaterra para mí era mejor Inglaterra, no Bélgica tiene una gran selección y bueno, creo que se le puede hacer un muy buen partido, creo que se puede clasificar, porque Colombia está mostrando mucha fortaleza, entonces esperamos que se recuperen las lesiones, sobre todo la de James, que es un jugador muy importante, para que con toda la creación que tiene Colombia se puedan generar muchas jugadas de gol y se puedan concretar. Habló también el deportista sobre los arqueros de este Mundial de Rusia 2018 y destacó a los guardametas latinoamericanos. Pues muy bien, la verdad que en lo que respecta a los arqueros latinoamericanos, pues me ha parecido muy bien la actuación de Ospina, la actuación de Ochoa, más allá de los tres goles que pude recibir ayer, pero realmente no tuvo mayor cosa que hacer. Muy contento por ello, porque se muestra una vez más que el arquero latinoamericano tiene mucho potencial. Terminada esta charla con el arquero de la máquina amarilla, este se integró a las prácticas del Club Convidas a la Liga Águila II del Fútbol Profesional Colombiano.